Un espacio en donde nos juntáramos los iguales, donde pudiésemos hablar de todo lo que nos había pasado. Por esta construcción de justicia, de juicio y castigo, de memoria. En realidad el nudo de lo que nos une son los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. Los sujetos estamos en una sociedad, dividen clases, género, un montón de cosas como que quedan excluidas y nosotros tratamos de trabajarlo a nivel más íntegro. No me interesaba ese tipo de experiencia en donde los indígenas estaban acá, los negros acá, la mujer golpeada acá, que se yo, que cada uno estaba por su lado. Decidimos crear un espacio común. Y un espacio común en donde se rescatara nuestra identidad nacional. Un poco recuperar las banderas de nuestra generación. Decidimos fundamentalmente preguntarnos, fue la primera pregunta que me hice, ¿por qué estoy viva? ¿por qué sobreviví? Todos coincidíamos en que llevábamos años en absoluto silencio. Nadie nos preguntaba de dónde veníamos, qué nos había pasado. La Casa por la Memoria y la Cultura Popular abrió sus puertas en 1999. Hijos, grupo identidad y vanguardia queer trabajan, entre otros, en la casa, cada uno con sus especificidades. El tema de la identidad es tan amplio que finalmente surgió, por supuesto, el tema nuestro. Que es el tema de la dictadura y en todas las reuniones estaban presentes nuestros compañeros desaparecidos. Era como una presencia permanente. Lo nuestro era trabajar sobre los desaparecidos. Y más concretamente sobre la recuperación de la identidad de los desaparecidos. Nuestra idea primordial es darles vida, reaparecerlos, dejarlos otra vez con todas sus ideas, sus pertenencias, sus historias, sus cosas, sus vínculos. Y esto lo hacemos a través de entrevistas. Los familiares, amigos, compañeros de militancia nos hablan sobre ello, sobre las cosas cotidianas simplemente. Bueno, Hijos es una agrupación de derechos humanos con ya 10 años de vida, casi 11, que sus líneas generales, principios básicos son el juicio y castigo y la restitución de la identidad de nuestros hermanos apropiados, es decir, los 500 jóvenes nacidos en cautiverio que fueron quitados de su familia de origen y entregados a familias de militares. Acá estamos en la Biblioteca de la Memoria, que nos fue cedida la agrupación desde el 99. Y estos libros fueron recuperados de Los Calabozos del Dedos, el Palacio Policial, que funcionaba como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Queer significa raro, es un término que empezó a utilizarse en Estados Unidos hace un tiempo para reivindicar, digamos, las luchas de las maneras sexuales. Y nosotros tomamos eso, esa misma herramienta, pero también la transformamos y la anexamos con todo lo que es el posicionamiento político de izquierda. Creemos que la sexualidad, la identidad, sobre todo la identidad, no se tiene que remitir a la sexualidad, sino que está atravesada por muchos factores, por muchas instituciones y eso lo abrimos a otros planos como el género, la violencia, todo lo que de alguna forma socialmente y culturalmente se nos impone. Estas distintas perspectivas de acción tienen puntos de partida, objetivos que comparten y los reúnen en la Casa de la Memoria. Cada uno de nosotros tiene, lógicamente, la tendencia a defender algo, ¿no es cierto? Las minorías sexuales lo suyo, nosotros tendemos a defender más lo que fue la época, la última dictadura, pero en general todos dependemos a defender los derechos humanos. Puede que hayan algunas diferencias de criterio, pero no es una cosa que nos separe, todo lo contrario, en las diferencias estamos unidos. Los hijos comienzan a coordinar con ella, con la gente, que son en su mayoría expresos políticos, por esta construcción de justicia, de juicio y castigo, de memoria, y comienza partiendo sobre todo con el trabajo jurídico. La coordinación y el trabajo actual con la Casa, además de lo relacionado con el pasado, con los juicios, con la memoria, tiene que ver también con la relación pasado-presente, la vigencia de los derechos humanos actualmente, sobre todo la cuestión antirrepresiva, que sabemos que en Mendoza es uno de los males que más nos aquejan, pero ver a los derechos humanos como una cuestión más amplia es contemplar todas las violaciones de derechos humanos que ocurren y entender que las violaciones a los derechos humanos en el presente no están desligadas del todo del pasado. Estamos acá en la Casa de la Memoria porque la temática de derechos humanos es una temática que también la tomamos nosotros, o sea, de forma amplia y también tratándolo de llevar al tema más particular de lo que es la sexualidad. O sea, nosotros también creemos que la sexualidad es un derecho humano. En Mendoza, la Casa por la Memoria y la Cultura Popular se ha convertido, en sus seis años de vida, en uno de los más importantes lugares de reunión y encuentro multisectorial para las organizaciones sociales y políticas locales. Así que, bueno, eso es la, en definitiva, la casa, ¿no? Un lugar de recuperación de la memoria, un lugar de construcción del archivo de una época, pero fundamentalmente un lugar en donde se reivindica y se reconoce y se identifica a los integrantes de una generación. Gracias por ver el video.